Porque España padece una doble crisis, política y económica. Porque esta crisis colosal no se resuelve sin reformas profundas. Porque queremos devolver a los ciudadanos el control de la política. Porque todas las comunidades deben tener las mismas competencias y la misma financiación. Porque es indispensable reformar la ley electoral para que el voto de todos valga lo mismo. Porque es indispensable la reforma de la Constitución. Porque para superar la crisis económica hay que reformar la fiscalidad y el mercado laboral. Porque es indispensable una educación pública y laica que transmita conocimientos y valores cívicos. Porque es indispensable un partido potente formado por ciudadanos comprometidos. Porque la fuerza y la independencia económica y política nos la dan nuestros afiliados. Si estás de acuerdo con todo esto, afíliate a UPyD. Somos el único partido parlamentario que defiende lo mismo en toda España. El único que lleva dos años denunciando el desmantelamiento del Estado, que nos ha llevado a la actual situación de crisis económica, política e institucional. Es el momento de pasar a la acción. No nos mires. Únete.